En esta misiva dirigida al gobernador, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y los secretarios de Salud, los expertos advierten sobre el riesgo que implica la flexibilización de las medidas en este momento de la pandemia, que ellos consideran como una meseta de la curva epidemiológica que representa un descenso en el número de contagios y fallecidos gracias a las medidas implementadas hace dos semanas, y así en un llamado perentorio los mandatarios a reconsiderar las decisiones adoptadas en las últimas horas. Lo que no se puede es pasar de un momento a otro a liberar completamente la movilidad y a abrir completamente el sector económico, el comercio, etcétera, porque esto puede hacer que esa estabilidad que hemos logrado en este momento se pierda. Pues implica que en Bucaramanga, que es el municipio que de hecho tiene más afectación del área metropolitana, pues la medida realmente no es coherente con ese manejo gradual que se debe dar a la epidemia relacionado con el momento en que nos encontramos. El llamado que tenemos el día de hoy es ojalá que comiencen a unificar criterios todos y que realmente muestren a la sociedad las evaluaciones de cada decisión que se toma para ver si vamos en la forma correcta o no. Una apreciación en la que coinciden los especialistas en áreas como la epidemiología, la infectología y la salud pública, frente al manejo de la pandemia en el departamento de Santander. Reaperturas o reinicio de actividades aceleradas pueden llevar con preocupación a llegar a los niveles que teníamos anteriormente. No han sido explícitas para la comunidad cuáles son esos indicadores que realmente están permitiendo tomar las decisiones. La comunidad científica de la región confía en que las autoridades revisen las determinaciones y tengan en cuenta las observaciones de los expertos frente a los actuales escenarios.